...la pendiente, pero desde mi lugar, que me dedico 100% a los niños, trato de cuidar. Bueno, vamos con... Ay, mira lo que te traje, vos me pediste la galera, yo te traje la galera. Él nunca especificó el tamaño. Ah, vos lo me dijiste. Mira la galera que me traje. Mira la galera para Néstor. Pero mira la galera. Decime, ¿no era galera? ¿No era galera lo que vos querías? Pero mira la galera que me traje. A ver, a ver, para, para. Ay, a ver, para hacerle una carita, algo. Acá, mirá, acá, mirá. Ay, allá, mirá. Muy bien, Néstor. Y vos dijiste galera. Mira la galera que me traje. Me dijo, todos, si tengo muchas galeras, me dijo, te voy a traer. No te quedas genial, no te quedas. Sí, excelente, mirá. Para ponerte los pelitos. Y encima que nosotros no coordinamos, que me dijiste, vaya de verde, no. ¿Sabes? Me reí muchísimo, no me deja mentir la producción. Ay, qué lindo que estás. Ay, gracias. Porque cuando preso, para mirar. Él es el representante de los cartabales barriales. Sí. Y tiene corona. Mirá, porque tengo una sorpresa. Que Tito va a tener que darte en esto con esa galera. Esa galera te movió un poquitito. Pero mira la galera, me dijo, no. No, le dijiste galera, nunca le dijiste. Ah, también. Ahí ya te traje. Ahí está. Permiso, paso por delante, Tito, honestito. Yo te dije una galera, pero te voy a contar una cosa. Esto era, mirá. Esto, aplaudan, aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Después no puedo hacer preguntas serias, porque... Ah, terminó ya la entrevista, no tenemos más en esto. Después de esto me sacan esa foto y... Hay que poner color. Estamos llegando a la primavera. Hicimos todo un anuncio. Hicimos todo el recorrido del mes. Si tenemos que hacer sorteo el viernes, el jueves. Y vos me pedís una galera. Y bueno... Pero yo te pido una galera. No, tengo, tengo, pero eso es para... Un adelanto. Un adelanto. Eso era para... Yo quería ver esa cara. ¿Viste? Te hizo divertirte en esto. Bueno, me castigo porque... Me hablas de poliamor a mí, ¿entendés? Me puse, mirá, toda roja. Espera, yo estoy asombrada. Decí que Pablito, pobrecito, que él ya... Yo soy una persona seria. Se fue y nos puso dolor, de amor. ¿Cómo me va a decir poliamor? Mirá. Mirá. No, pero... Ay, miren, chicos, están... Ay, está divino. Y encima queda pendiente... ¿Con qué música bailás? Cumbia me gusta. Sí, bueno, pero tenés una coreo porque viste que la cumbia... No, estoy tomando tutoriales de pasos básicos. Es que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo te quiero ver... Ay, me muero de amor. Él me pidió... ¿Qué me pidió? El otro día... Me extrañaron el otro día, chicos. Qué locura. Sí, obvio, que te agarró la lluvia. ¿Cómo lo vio? Ay, estaba impecable. Me puse piedrita, todo divino. ¿Y qué pasó? Me quedé sin... Se me inundó todo. Me quedaste con tu perrito que... Con mi perrito. Tenemos que pasar abajo mil y animaciones y el teléfono. Claro. Para contrataciones. Tres, siete, nueve, cuatro características, por supuesto, corrientes. Tu representante... Cincuenta. Tu productor. Tu productor ahí está. Ahí quedó. Él tiene que mover. Viste que... Él está emocionado al ver tu galera y no se le ocurrió. El estudio y las luces, vos sí que se... Ay, ¿cómo están pasando, chicos, este mes? A pesar de la lluvia. Hoy, ¿cómo se sintieron con el sol? Se le... El corazón... Bueno, hace frío todavía. ¿Vos sabés que sí? Pero, ¿vos sabés que para llegar a la fecha de la primavera yo tengo un casamiento? Le contaba acá a mis compañeras. Que supongo que no te vas a ir. Pero el 23, no el 21. Tampoco te vas a ir. ¿Por qué? Porque fuiste el 18 de agosto. Seguro que vas a tener que trabajar. De casa hay mejor amigo. Ay, peor, me sigue dando, ¿vieron? Entonces quiere decir que yo... Vos sos nuestra amiga también, amigo. Pero no es la mejor. No. Todo el esfuerzo que uno hace para ponerte lindo. Mirá, ¿cuánto el día del compasero? Imagínate. Claro, es el día... ¡Ay, chico! ¡Igrata, tú me has pagado! ¿Viste que dice la cumbia? ¡Ay, Dios! Está quietito. ¡Ay, que me entero! ¡Tieso, no puedo moverme mucho! No, está bien, está bien, está bien. Ingrata, esa música, nunca nada así moderno, ¿no? Claro, no. ¡Qué bueno! ¡Algo de María Becerra! ¿Tuvieron a la maestra? ¿Tuvieron una maestra? Sí, obvio. ¡El lunes! ¿Sabés qué hice yo el día del maestro? Le escribí a mi profesora de la primaria. Eso te estaba por preguntar. Leticia. ¿Viste las consignas, los juegos? Sí. ¿Te acordás del nombre de tu maestra de primer grado de la primaria? Yo creo que lo jugamos al huevo podrido. ¡Ah, mira! Y se sigue jugando. Esos son juegos tradicionales. Yo jugaba, chiquita. Al poner la cola al gato. ¿Cuál es? Al arrancar. O viste que uno corría y el otro tenía que poner o sacar, depende de la consigna. Sí. Al lobo está, jugaremos en el bosque. La escondida, la mancha. Se está poniéndolos. ¡Ah, qué ganas por culeros! Todos esos juegos, aunque vos no creas, siguen vigentes en las escuelas. Y no se deben perder. Eso está bueno. ¿Viste? Esa transmisión de generaciones, generaciones. Esas costumbres lindas. Y tener, como él dice, así no se puede. ¿Viste? Yo vengo a dar un consejo. Si vos bailás, Néstor, por favor. Yo calculo que Gonzalito... Yo estoy hablando de los juegos. Vos pediste galera. ¿Vos pediste una galera? Acá, el pide, él tiene. ¿Verdad? Yo no tengo una habitación de galera. Ay, si vos supieras... Esta es una de todas las que va a traer. Y no... Y tengo lleno, mira. La galerita. Permiso. Permiso, gente. Mira, mira. Mira, es magia. Mira, es magia. Mira. Tengo dos galeras. ¿Querés que yo me ponga la otra? Para que no se sienta más tan... Mira. Este, mira, si querés, este tiene para ponerte ganchito y todo. Para que no se sienta tan mal la cami con la camieta. Tengo dos galeras. Tengo una habitación llena de galeras. ¡Qué barba! Porque yo tengo el cabello muy... Pero tenés ahí... Es un cabezón. Mira. Ay, mira. Ahí está. Mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ay, Dios mío. ¿Viste? Ahí está. Volvemos al tema del incorporar juegos nuevos, de las tecnologías, todo. Y tener esa mente abierta de la propuesta. Pero no perder los juegos tradicionales. ¿A qué jugabas vos aparte del huevo podrido o eso nomás? Y todo eso. Top virulero. ¿Al el elástico jugabas? ¿Al el elástico también? Claro, a la soga, al elástico. Sí. Mirá, Néstor acá. Néstor. No, pero esto ya no es serio. No, esto ya. Esto... ¿Cómo? Después voy a hacer preguntas. Parece la previa de El Bailando, ¿viste? Cuando Tinelli le visten todo. ¿Qué piensan de El Bailando, chicos, eh? Y para mí está... Como propuesta de televisión. Y está lindo. ¿Está lindo? La realidad está yendo por lo viejo de las peleas de vuelta, ¿viste? Y es que es lo que le venden. Polémicas. Sí, pero también a los desconocidos. Muchos desconocidos. Hay mucha cámara cualquiera, me parece. También. Mira. Está bien. Se está mirando porque él se mira mucho. Él es coqueto. Sí, claro. Así que polémica. Es que sí, y a nosotros nos viene re bien porque ya viene la previa de los carnavales que hace que todo se viva diferente. Claro. Ya las hormonas comienzan a revolotearse. ¿Cuál es tu... ¿Qué pretende usted de mí en carnavales al día? A ver, porque yo tengo ideas así de hacer la parte de... Es algo no tan infantil, pero de animar, de ponerle color, alegría, que así, que hagamos estas cosas. Ah, bueno. Divertidas. Con, me encanta. Sí, porque viste que es, ya hoy es juernes, es como, viste que ahora está de moda el juernes. Ay, mira, pusieron. Ahí está el zócalo. Ahí está mi zócalo. Ay, me siento re importante. Bueno, cualquier cosa, si necesitaste un asistente, un asistonto... Claro, yo pensé que iba a ser asistonta de él en el carnavales, viste, yo dije, me voy a hacer toda la... Mira cómo rompe todo, rompe todo. Y recorrer todo con las partes de las... ¿Viste? Todas las partes de los carnavales, recorrer. Mira, voy a hacer para que no se te caiga. Pero si él quiere ser mi asistonto, yo... Arriba, arriba. Viste, faltó, Pablito, para Pablo Ponce, que va a estar, le hacemos así. Araberá, solo. También, también todo, araberá. Él no va a decir eso. No, no. No, ¿por qué no? Él no dice qué pasa. Vos tenemos que estar parejando los carnavales a fútbol. Vos sabés a mí que nadie sabe de qué compasas. Bueno, él es como Pagani, Horacio Pagani, que él es deporte, nadie tiene cuadros. Yo soy de carumberá y de carumbera. No, pero hay que jugarse. ¿Y me estoy jugando? No. Sí, no, acá, acá, acá. Acá yo soy del carnaval. No, vale. Sí, pero debes tener tu corazón. La misión que yo tengo en el carnaval de Corrientes es comunicar, informar con seriedad. Intervenir, investigar. Acompañar a todos, todos los protagonistas del carnaval sin distinción. Sí, pero si vos me ves en una carroza mía, sí, 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 sí. Para mí es igual alguien de Araberá que alguien de... A la hora de comunicar, sí, me parece que la objetividad no se pierde. Ñambarete, así es como es Ñambarete, Ñambarete. Alguien de Sarabá. Me encanta, es divino, me gusta, porque uno... Yo estoy arriba de todas las pasiones. ¿Es un nombre objetivo y parcial? No, no te entiendo, yo estoy preocupada porque... Él me quiere poner el hacer lío a mí. ¿Y vos, Miri, tú de Araberá? No. ¿De Zapucay? ¿Só de Zapucay? Me encanta Zapucay. No hay problema, Miri, acá no te ha gustado. Podemos hacer juegos entre compañeros. Pero me gusta, bueno, ¿sabes qué? Me gusta el carnaval, como él dice, en definitiva. Porque la idea es, yo cuando estoy en el parco prensa, ¿qué hago yo? Observo. Y ahí ves objetivamente, digo, cuando viene ya vibra. Y no me interesa, como vos decís, ya no. Y digo, voy a ganar. Ay, sí, porque tú comparsas. No, o sea, porque a veces hay que decirlo. Este año me parece que ya... ¿Viste esa primera impresión es la que cuenta? Ya te transmite. Claro. Podemos hacer juegos. Podemos, todo lo que vos quieras. Entre las comparsas. Te invitamos uno de la verdad, uno de Zapucay, así. Ay, sí, me encanta. Y vos traes juegos. Juegos y sorpresitas, sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Todo lo que vos quieras. Después de esto, que ya no sé si vuelvo, después de la galera. Yo le pedí una galera y me trajo esto. Ay, Dios mío. Me puso la nariz. Y porque él me dijo, ay, mi hija, ¿qué te pasó? ¿Me cambiaste otra vez? Sí, porque me gusta más este, más. Ay, a mí también. Y aparte está todo en composé bien de vieja. No, yo tengo que estar en... Esta modem me habla de renovarse. Yo uso términos de mi abuela y un segundo término. Pero, bueno, la RAE está permitido. Y con todo el sorteo que se viene. Ah, eso me olvidé decirte. Están en las redes todas las consignas porque vamos a elegir el sábado. No, sí, yo me quedé con tu casamiento que me dolió. Sé que se va a ir el sábado. El 21 de septiembre, día de la primavera, acá vamos a sortear. Va a salir el nombre del ganador ahí. Tiene que mandar fotos, anécdotas, historias. Sí, fotitos, anécdotas, lo que quieras, lo que les guste. Algo lindo que me pongan o el nombre y los tres números. ¿Del DNI? Del DNI. Mi sobrina. Mi sobrina que mande. Tiene seis años. Seis años. Me llamo sobrina de Ulises. Me encanta. Y elegimos. Capaz que Susana pueda elegir. Suponte uno del otro. Y ahí entregamos. Hay regalitos. Hay regalitos que vamos a traer para encontrar. Me gustó. Bueno, en las redes mil y animaciones van a estar las infos. Pero quiero ver cómo va ese curso para cerrar bailando. Bueno, ¿pone un poquito de cumbia? Porque tenemos minutos en el live. A ver. Nosotros somos los dos. A ver, mientras esperamos que... Ahí está. Ay, esa es la cumbia. Hay tema. ¿Cómo es que dice? Hay tema. Y cuando nos vamos al baile, le manda. ¿Por qué le quedan? A ver, espérate. El problema es que a mí me cuesta coordinar. Porque yo me concentro y hago esos pasos. Sí. Pero después tengo que olvidarme y que fluya natural. Y ahí me trabo todo. ¿Viste? Me cuesta eso. Porque si nos están mirando y dicen, necesitamos bailarina para el sábado en los programas locales, y yo estamos acá. Uno. Claro. Claro. Pero estoy recién empezando. Ah. Y va a ver, parate de nuevo. A ver. A ver, música. Yo mientras, yo mientras ahí, después de la gente, a la gente que no está mirando, mirando. Ahí. Ahí. Nunca me faltes, con el resto, para mí. Viene ahí, viene ahí. Eh, eh, eh. Va, va, va. Nunca me faltes, nunca me engañes, que soy tu amor. Ah, mirá, es como que tiene un hombro para atrás. Nunca me faltes. Está, yo creo que está bastante avanzado con el tema de las clases. Ay, 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 me estoy, me quedé mareada. ¿Cuál es tu puntaje? Mi puntaje se crece, pero el tuyo. Diez. 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 Porque me encanta la actitud, gente. Gente, eso es vivir la primavera y vivir, anticiparse al verano, a la nueva, a los carnavales. Anticiparse a la vida, a vivir la vida. ¿Es así o no? Gracias, Mili. Nos vemos el próximo jueves. Ay, con verdad. Y traeme una galera grande, por favor. Gente, ¿se dan cuenta? Por favor, te pido. No se conforman. Mirá lo que me haces poner. No, pero te quedó una cosa. Mi mamá que iba a decir que... Iba a decir que hemos hecho, que hice mal. Pero vos me dijiste que sos serio. Soy seria, pero porque vos también las preguntas que me hacés, entonces yo me pongo seria. Pero bueno, mi tarea es esta. Gracias, Mili. Gente, gracias. Gracias, gracias. Chau, chau, chau. Nos vemos mañana. Vamos bailando. Chau. 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 Chau.